Martín, bueno, contame cómo está viviendo Chaco Forever, este nuevo desafío en la Copa Argentina, la posibilidad de enfrentar a Talleres de Córdoba después de eliminar a un equipo de primera como Arsenal. No, bueno, disfrutando en primer lugar por lo que nos toca vivir. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad mañana, jugamos contra un gran equipo. Tiene la suerte también Talleres de estar jugando Copa Libertador, peleando en el torneo, entonces sabemos que enfrentamos un rival muy duro, pero bueno, llegamos preparados y con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir pasando de fase. Me imagino que para vos es un partido especial también enfrentar a Talleres porque jugaste en Belgrano y tu papá puede ser que jugó en Talleres. Sí, sí, así es. Sí, por ese lado, en lo personal, por ahí un poco especial más que todo, por ahí porque mi viejo jugó en Talleres, hizo todas las divisiones inferiores cuando era chico, le tocó debutar en primera y bueno, también mis familiares, algunos también son hinchas de Talleres, así que bueno, por ese lado especial y bueno, obviamente con la responsabilidad y con las ganas para afrontar el partido. Teniendo en cuenta tu experiencia del fútbol cordobés, también porque jugaste en Racing de Córdoba, además de haber jugado en Belgrano. ¿Qué podés decir de este rival de Talleres de Córdoba, habiendo tenido experiencia en equipos cordobeses? No, bueno, como te decía recién, hoy la institución por ahí está pasando un gran momento, tiene jugadores de mucha jerarquía, sabemos que en ese sentido va a ser difícil y va a ser duro, pero bueno, nosotros de nuestro lado nos venimos preparando, venimos haciendo un gran torneo también en la Primera Nacional, así que creo que llegamos de buena forma para poder pelear y seguir avanzando. En lo personal, venís de convertir también y el equipo está ahí cerca de meterse en zona de reducido, ¿cómo podrías calificarte como futbolista y cómo podrías calificar a este Chaco Forever en la previa, a este desafío contra Talleres? Sí, bueno, en lo personal también estoy pasando un gran momento, por suerte, como jugador, bueno, soy un delantero más media punta, que le gusta moverse por el frente de ataque, tener contacto con la pelota, generar juego, y después a nivel grupal, también por ahí estas últimas fechas nos ha costado por ahí volver a la victoria, pero bueno, es un torneo durísimo en la Primera Nacional, venimos haciendo una gran campaña, estos baches por ahí lo han sufrido la mayoría de los equipos, nos toca a nosotros y tenemos que estar preparados para revertir esta situación y para salir creciendo. Y aparte, bueno, la última te hago, con respecto a la historia de Chaco Forever en la Copa Argentina, el triunfo contra Arsenal por penales fue la primera vez que Chaco Forever pudo superar una instancia en fase final, me imagino que los motiva con esta ilusión de seguir en carrera y superar más instancias, porque nunca jugó Chaco Forever 16 sábados y bueno, pueden seguir avanzando. Sí, sí, bueno, la institución también este último tiempo ha crecido muchísimo, ha logrado el ascenso el año pasado, ha superado la fase que no la había podido superar nunca, así que obviamente que estamos acá preparados para seguir creciendo, para poder seguir avanzando y dejar a la institución en lo más alto posible.